Hola gente de Youtube, bienvenidos a otro capítulo de Resident Evil En el canal de Ernesto Fernández, ok Si no se acuerdan bien, la última vez peleamos contra una pila de zombies Y cuantas cosas me dieron, wow Bueno, luchamos contra todos esos zombies Y después nos, y después todos esos zombies salieron en todos los sobrantes Se fueron a este lugar de aquí, a esta misma, a esta iglesia A un lugar aquí, no se yo si es una iglesia Pero lo parece, porque vaya, miren Doc, espérense Y ahora Vaya, parece una cazucha, pero con las campanadas que dio y eso Parece una iglesia y eso Ya no empala Bueno, creo que es por aquí por donde hay que ir, ¿no? Ah no, es que aquí hay una cosita y que se me olvidó coger Porque hace unos segunditos estaba viendo todas las casas No quería grabar eso, porque, bueno, iba a ser bastante aburrido Mirar una y otra casa y es aburrido, créanme Ah, y aquí no había subido Ok Ah, eh, otra cosa que les quería decir es que ya saben No tenemos mucho tiempo para grabar Eh, así que solamente máximo Eh, diez minutos, por ahí, más o menos Ok A saltar Wow Ese tipo sí que es un loco Vaya, es decir Se tiró desde tanta altura Y no se ha roto ni un solo hueso Yo me, en serio chicos Yo me tiró desde esa altura y ya estoy muerto A ver por donde hay que ir Ok, vamos por el camino correcto Es por acá No, porque la última vez andaba un poco despistado Es decir que No es que haya jugado, pero es que Ay, no sé cómo decirlo Espérense un segundo Ah, es por aquí No Pero por donde demonios es Bueno, lo que les intentaba decir era Que la última vez que jugué Este juego No me había ubicado tan bien en el mapa No, no lo había utilizado Así que Bueno, ahí les presento al señor mapa Hola Ok Eh, tenemos que llegar hasta ese puntico rojo de ahí ¿Lo ven? El que está pipi, pipi, pipi En el mapa Ok, ahí tenemos que llegar Eh, vamos para allá Ok Lo que sí no sé es por donde coño es Oh, ya entiendo Es por aquí No, hombre, lo hubiera dicho antes Ok Ahí está la puerta Vamos, vamos Corre Uy En serio me asustó la forma de que abren la puerta ahí Da miedo Ok Miren a esos Miren a ese tipo Ok Miren Estos medallones Ahora que me acuerdo Si consigo 10 O creo que eran 15 Me podré conseguir ¿Cómo se llama? Un arma personalizada O sea Un arma mejor Ok ¿Ya me descubrieron? De ahí viene el tipo Con toda su lentitud Ok Toma eso Wow No sabía que podía hacer eso O no los recordaba ¿No? Ok Ah, mira Este es el mapa De los medallones azules Siete en la granja Ocho en el cementerio Bla, bla, bla Mira Los que consigan 10 medallones Recibirán Un premio Y que yo sepa Era un arma personalizada Porque ella ya había jugado Este juego antes En Cuba Ya no se los había dicho Eso entra Marica Pelea como hombre Como hombre Pecho pello Que se respeta Y no le tocan las tetas Ok ¿No vieron eso? Qué cómico Estaba intentando de subir Tendrás que volver al piso Tío Oh Gastó una por gusto Bueno, no importa Es una bala Ah Tu mierda Tu mierda ¿Vieron eso? Ok ¿Por qué no sacaba esa música Terrorífica? No me gusta Para nada Ok Una cosa que les iba a decir Chicos Era que Ya cállate Ya cállate Coño Que tengo mucho miedo Y además Si el mato No me indica Dónde están los zombies Es muy difícil Voy una cosa Alumbra Dándose para allá Ok Vamos Ok Entonces Lo que voy a hacer ahora Vas a ir Salir corriendo Como marica No, es broma Ok Vamos a ver el mapa Si estamos en el lugar Correcto Wow Y esos punticos azules Ah Deben de ser Los medallones Tenemos uno Detrás de nosotros Ok Medallón Mírenlo ahí El mapa funciona De verdad Ok Pero ahora No nos vamos a poner A buscar Los medallones Quisiera dejar Eso para el próximo Capítulo En el siguiente Capítulo Nos dedicaremos A buscar Sorry Bueno Desde aquí Se puede llegar Vamos a buscar Todos esos medallones Que son Cinco medallones Vaya Sé contar con la vista Eh 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 Wow Si seguimos recto Llegaremos A nuestro destino Miren Miren Una sala de guardado Podríamos guardar Ahora Y des Y ya terminar con esto Ok ¿Saben que voy a hacer? Voy a tener que despedir Ahora el video Y yo voy a ir A la sala de guardado Y voy a salvar Ok 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 Bueno Entonces Les iba a decir Que para el próximo Capítulo Vamos a buscar Todos los medallones Y A ver si hay Más zombies Y Etcétera Etcétera Seguir con el juego Ok Bueno Entonces Hasta el próximo Capítulo Bye bye